¡Alerta! 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 El gran concierto que todos ustedes han estado esperando llega el 26 de mayo con J-J-J-J-J-Killen ¿Sabes desde cuándo? Nuestras miradas aquel día estaban chocando Al besar tus labios, co-cocho Dime por qué, por qué Por primera vez en Las Vegas, en Embassy Nightclub Ubicado en el 3355 Projean Street, Las Vegas, Nevada Boletos ya a la venta En www.tiquiquiquetón.com Recuerda, lo que pase en las Vegas, en Las Vegas se queda